Hola amigos, soy Silueta y soy mamá. Para mí, el convertirme en madre fue algo que me cambió la vida completamente. El saber que dentro de mí crecía una personita que sería muy especial. Creció también una meta, un proyecto en el cual tengo que saber educar y convertirla en una gran persona con valores. Ser madre es la magia más hermosa y única que el mundo me ha regalado. Para mí es también el reto más difícil, pero es donde crece el más puro y verdadero amor. A veces es pesado ya que hay momentos en su crecimiento que yo no pude estar con la más grande, pero cada que estoy en casa los disfruto al máximo. Cada día es algo nuevo que aprender de cada uno. Ellos me hacen ver la vida de una manera distinta. Es valorar y comprender también mucho más a mi madre. Es por eso que les mando a cada una un gran abrazo y por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, les deseo un feliz Día de las Madres.